Amigos comunicreativos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es 19 de septiembre de 2018. Hoy se cumple el primer año de los terremotos de septiembre de 2017 que dañaron a la Ciudad de México y varios estados de la República. Estoy aquí porque va a haber un simulacro, un homenaje a las víctimas de este terremoto, así que les voy a llevar una crónica de todo esto. Soy Emilio Pineda, ¿me acompaña? Vamos a retomar un poco. En septiembre de 2017 hubo dos terremotos importantes que afectaron muchas zonas del centro del país y además del sureste. El 7 de septiembre fue el primer sismo, el cual prácticamente no tuvo afectación en la zona centro del país, pero sí afectó a los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También Tlaxcala también le tocó un poco esto. Bueno, estos estados fueron muy afectados. Hubo casas, edificios públicos que se cayeron. Y bueno, el gobierno de México empezó a atender estas emergencias. Vinieron las fiestas patrias y el 19 de septiembre vino otro terremoto con epicentro en la zona de Morelos. Y bueno, este afectó muchísimo la Ciudad de México y otra vez la parte sur del país. Aquí fue cuando hubo una gran cantidad de víctimas también. Y bueno, esto es lo que estamos recordando en la fecha de hoy. En este septiembre de 2018, bueno, pues ya han transcurrido varias cosas. Entre ellas, bueno, pues vino las fiestas patrias. El presidente de la república, saliente, ya dio el grito de independencia aquí en el balcón central de Palacio Nacional. Por cierto, se le olvidó ondear la bandera, le tuvieron que recordar. Y bueno, después vino el desfile militar del cual les voy a poner un pedacito de los aviones que pasan en este desfile militar. Pasada la ciudad de Palacio Nacional. Las fiestas patrias en 2017, ¿quién se iba a imaginar que vendría un segundo sismo? Este que les digo, 19 de septiembre, el cual dejaría tantas víctimas. Estoy en este momento, vienen siendo las doce y media del día. Y ahorita les voy a platicar qué es lo que va a pasar en un ratito más. Primero se va a realizar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los sismos del año pasado. Después se activarán las alarmas sísmicas porque se va a realizar un macrosimulacro. Las oficinas, las empresas en toda la Ciudad de México y se supone que también en otros estados de la república procederán a todo lo que se hace en una evacuación en un sismo. Van a hacer este simulacro, van a salir de las oficinas de manera organizada, van a evacuar los edificios. Y todo esto lo vamos a ver en un momentito más. En recuerdo de las víctimas del terremoto de 2017, el gobierno ha izado a media hasta la bandera nacional. Esto en señal de duelo. Paradójicamente, como ironía del destino, en 1985 el terremoto también que devastó la Ciudad de México se dio en 19 de septiembre, 32 años después se da este de 2017. Esta es la razón por la que las autoridades a las 7.19 de la mañana que fue la hora del sismo del 85 fue que izaron la bandera a media hasta. Estamos conmemorando y recordando dos sismos con 32 años de diferencia que se dieron el mismo día y que dañaron el centro del país. Bueno y en este trajín en el centro de la Ciudad de México me encontré a Alexis. Alexis, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto. Bien, bien. Oye, déjenme que les diga, Alexis está empezando su canal de YouTube pero además viene aquí por una razón especial. ¿Por qué viniste? Pues en este momento venimos al minuto de silencio. ¿Y vienes recordando a quién? A mi tía, la que murió en San Gregorio también. A tu tía Marta, un homenaje para ella, ¿no? Sí. Una señal que recorrió el mundo y que se volvió universal fue el puño levantado. Los rescatistas lo hacían cada vez que tenían la sospecha de que había una víctima enterrada en alguno de los escombros y esto indicaba silencio absoluto para poder escuchar la posible presencia de una persona viva en los escombros. Esto lo vamos a ver en un momento más. Como el sol está cayendo a todo, la gente utiliza la sombra de la hasta bandera para refugiarse un poquito del sol. Para mí es rendirles un poquito de honor a su memoria, recordar un poco la solidaridad como pueblo que tenemos. ¿A partir de aquí qué hemos aprendido? Pues yo creo que se aprendió mucho en cuanto a ayudar al otro. Y un poquito más en cuanto a la prevención, qué hacer si tiembla. ¿Estamos más preparados los mexicanos ante un sismo así? Yo creo que no. Yo creo que todavía nos falta mucho. Una reflexión que siempre me llega al respecto es que el año pasado estábamos viendo la solidaridad de todos los mexicanos alrededor de las víctimas de este terremoto. Nos sentimos unidos, los jóvenes manifestaron una gran solidaridad. Y después que vino, la política. La política inevitablemente nos volvió a dividir. Que esto no se nos olvide, porque a final de cuentas México es solo uno. Como se pueden dar cuenta, los topos levantan una gran expectativa. Pues ya se juntó más gente. Ya estamos viendo más personas que llegaron aquí a la plancha del Zócalo. Ok. ¡Gracias! Acaba de pasar el minuto de silencio y en un momento más se escuchará la alerta sísmica para realizar el macrosimulacro. Está sonando la alerta sísmica, se oye muy lejos, ahí está. ¡Gracias! Las oficinas del gobierno de la Ciudad de México están realizando el simulacro tal y cual ocurriría en un sismo real. Se organizan por pisos, se organizan por oficinas y ahí están sus puntos de concentración. También este ejercicio nos sirve para tener las prevenciones, no correr, no gritar, es fundamental. Aquí se instalaron estas carpas para apoyar a la gente que lo pudiera necesitar. Pues parece que la Suprema Corte de Justicia no hizo el simulacro debido a que hay una manifestación. ¿Será así en la realidad? ¿Así se van a comportar? La verdad es que todavía escuchar la alerta sísmica me estremece bastante. Es impresionante. Sí, hay como un trauma, de alguna manera se sentí como que se me voy al piso de una manera mental. Es extremizador volver a escuchar la alerta sísmica porque sabemos que estamos expuestos a esto en cualquier momento. La reflexión que queda es qué tanto los ciudadanos del centro del país hemos aprendido, qué tan preparados estamos. ¿Estamos más capaces hoy que hace un año para enfrentar una situación como esta? Hemos aprendido la lección, nos estamos entrenando, nos estamos preparando. Son preguntas que se quedan al aire, cada quien sabrá cuál es la respuesta. Por lo pronto, mi apreciación personal es que tal vez no, se nos olvida rápido. Segundo piso, atrás del personal de mantenimiento, por favor. 5 de la tarde, mismo 19 de septiembre de 2018. Estoy en la esquina de Chimalpopoca y en la calle de Bolívar, en donde se derrumbó uno de los edificios más emblemáticos del terremoto de 2017. En este edificio, que antes era utilizado por oficinas gubernamentales y otros propósitos, aquí ya había giros comerciales, había una fábrica de ropa. Y además de que hubo muchas víctimas mortales en este edificio, lamentablemente también salieron a la luz muchos casos de corrupción, personas que estaban trabajando de manera irregular, personas que venían de otros países y que estaban prácticamente esclavizados trabajando aquí. Entonces, bueno, aquí se cumple este año y mucha gente ha venido para recordar a las víctimas. Lo que está pasando en este momento también es que muchos damnificados, personas que perdieron familiares y sus casas, están viniendo de diferentes puntos de la Ciudad de México para concentrarse a hacer un momento de homenaje en este lugar. Y luego irán al Zócalo, nuevamente al Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a relatarles un poco lo que va a pasar aquí. Aquí en el lugar estamos viendo objetos que fueron pertenencias de las trabajadoras, de quienes se encontraban aquí, muebles y algunas de las cosas que aún se conservan después de un año, están todavía aquí. En este suelo que estoy caminando, antes había un edificio, un edificio de varios pisos. Ahora solo queda el suelo. Ahí están las imágenes del edificio, tal cual en el momento en que se cayó. Y bueno, ahora está solamente esto. Y no ha pasado nada, es un año el que ya ocurrió aquí. Sacamos a una coreanita, ya muerta y todo, que estaba colapsada. Y ahorita que llegué vi esas letras y quiero imaginar que dice memoria y justicia hacia la coreana, no sé si sea su nombre. Mucho de lo que ya no se dice en medios oficiales es dónde quedó el dinero que el mundo entero donó para ayudar a la reconstrucción y para ayudar a los damnificados. Hubo una cantidad impresionante de dinero que llegó de muchos países, que se depositó a cuentas bancarias de fideicomisos, de televisoras, de partidos políticos, háganme usted a favor, de la Cámara de Diputados. La gente hizo sus donaciones, también en México la hicieron. ¿Y dónde quedó ese dinero? No ha habido transparencia, no ha habido cuentas claras cuánto se recolectó, en qué se está aplicando. Y bueno, pues sigue siendo muy oscuro el tema de las donaciones y del dinero que se dio para ayudar a la reconstrucción y a los damnificados. Los propios damnificados en sus arengas dicen que con ese dinero alcanzaría para ayudar a todos. No sé si sea cierto, pero lo que es real es que ese dinero, aún hoy, nadie sabe dar cuenta de cuánto fue exactamente. Fue año electoral, que no se nos olvide, y los partidos políticos despilfarran dinero para sus campañas y para sus intereses. ¿Habrá alguna relación? Yo creo que sí. Basta con ver anuncios en la televisión, cuántas organizaciones piden donativos, ayuden para becar a jóvenes, para comunidades indígenas, el Teletón, todo el mundo sale a pedir dinero. ¿Y qué pasó con los apoyos gubernamentales? Nuestro predio está señalado como riesgo medio en AMBAC. Y pues bueno, somos nosotros 165 familias, es un predio enorme, pero bueno, lo raro de nosotros es que pues teníamos más o menos 4 años al momento del sismo, era un edificio relativamente nuevo. Muchos me preguntan a veces en el canal, ¿por qué hablas solo de la Ciudad de México? Bueno, es porque aquí estoy, aquí es donde está ocurriendo todo, pero en este caso no nos olvidamos de los damnificados de Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Guerrero, de Chiapas, todos ellos también sufrieron pérdidas y hasta la fecha. También tienen problemas con los recursos que les llegan y no se sabe tampoco cuánto dinero hay y cuánto les van a dar. Saludos y un abrazo a todas esas entidades. Ven, ven, ven. A continuación, como símbolo de la hermandad y de la resistencia que estamos haciendo, a nombre de la justicia, del ministro de Oaxaca, del municipio de Oaxaca y del municipio de Oaxaca, que hicieron nuestras compañeras. Y también dejamos... Nosotros, nosotros, quienes también sufrimos los efectos de este desastre, ¿Qué están haciendo ustedes? ¿De dónde vienen? Somos psicólogas de la Facultad de Psicología de la UNAM. Venimos a ofrecer nuestros servicios en apoyo a los damnificados con un grupo terapéutico para ellos, totalmente gratuito, así como asesoría legal y asistencia en cuanto a que hubo crisis, se presentaron crisis después del simulacro. Ahí está, el contingente, una vez que ha hecho un homenaje en esta zona, ahora continúan al Zócalo Capitalino. Yo ya no voy para allá, pero allá va a culminar y allá se van a concentrar todos los demás. Quise traerles un poco el aspecto de lo que está ocurriendo aquí. Gracias. 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 Bueno, pues hasta aquí llegamos en este video, espero que les haya gustado. Recuerden que estamos en las redes sociales, déjenme sus comentarios, qué les parece, qué recuerdos tienen, si están más allá de nuestras fronteras, cómo vieron ustedes los temblores, los terremotos aquí en la Ciudad de México desde el exterior. Desde luego, por favor, suscríbanse al canal y pónganle clic a la campanita para que se enteren de los nuevos capítulos. Y, por supuesto, como siempre les pido, pónganle like a este video para que seamos cada vez más una mayor comunidad de comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda, los espero en el próximo capítulo. Pásenla bien. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.